La Municipalidad de La Molina y la Fundación Bocalán Perú, organización vinculada a la formación de perros de asistencia, se unen en beneficio de dos adolescentes con discapacidad del distrito, Omar y Francisco, quienes se llevan hoy a casa a brisa y sol, que además de convertirse en sus fieles mascotas, los ayudarán a mejorar su calidad de vida. Un ejemplo a seguir, yo creo que es algo soñado por mucho tiempo, creo que es un esfuerzo de todos, un esfuerzo también que nos acompañe también la Municipalidad, el Jockey, instituciones que tienen que empezar a abrirnos ahora las puertas para que la vida de Panchi y de Omar sea accesible y que podamos seguir desarrollando, desarrollando el Perú, siendo un país inclusivo y que los chicos disfruten, mi hijo está feliz, es una compañera de vida que viene, no solo en la ayuda física, como ya lo dije hoy, sino en lo emocional, para la autoestima, para pasar de ser cuidado a cuidar y eso es un regalo enorme que nos llevamos en el día de hoy. Un gran compromiso, una gran misión que tenemos, apoyándonos todos, nosotros, las familias, Boca Land y todas las asociaciones y el municipio que ahora nos está apoyando. Nos agradecemos por dar el ejemplo en esta oportunidad, creo que están llevando la delantera. Me siento muy feliz, creo que va a ser una ayuda tremenda para mí, va a facilitarme mi vida diaria y de verdad va a ser un compañero de vida, va a ser parte de mí. Esta primera entrega en el país se hace gracias al auspicio y colaboración de empresas comprometidas como Jockey Plaza, Hills y Dogmas. Nuestro distrito fue sede de un curso internacional de capacitación para personas interesadas en adiestramiento de perros de asistencia. El curso fue dictado por la española Gara Macirian de la Fundación Boca Land España. La ceremonia contó con la presencia de la directora de Bocalán Perú, alumnos y maestros del colegio Siempre Amanecer.